A ver, pongan el video, vamos a ver el video completo, que son como 9 minutos, algo así, casi 10 minutos. Comandante Chávez. Quiero saludarlo desde las montañas de Colombia. Estoy acompañado de la senadora Piedad de Córdoba, compatriota mía, que ha venido a saludarme y a explicar sobre los alcances del acuerdo humanitario. Acuerdo en el que la FARC está comprometida desde hace más de 5 años y que, infortunadamente, no se ha conseguido. Pero tenemos la esperanza que con su aporte, con su ayuda, con su disposición de contribuir a resolver aspectos del conflicto interno colombiano, logremos ese objetivo de conseguir la liberación de todos los prisioneros en poder de las dos partes. Esa es una necesidad que clama la mayoría del pueblo colombiano y hoy, afortunadamente, cuenta también con el aval de la comunidad internacional. Quiero felicitarlo por su buen desempeño, por su admirable trabajo en esa dirección. De verdad que se ve la posibilidad de salir bien con ese propósito. Yo quiero destacar las expresiones del comandante Daniel Ortega en favor del acuerdo humanitario, del presidente Lula del Brasil, de los 12 países, de los 112 países integrantes del grupo de no alineados. Quiero también reconocer lo que viene haciendo el presidente Sarkozy, el presidente francés, y todas aquellas personas que están en esta obra de tanto interés para nosotros, que surge como iniciativa de la senadora Piedra del Córdoba y de otros amigos de la paz entre los colombianos. Quiero decirle que las cartas que hemos enviado, y particularmente la del comandante en jefe de las FARC, la nueva de Holanda, grafica muy bien la decisión nuestra en trabajar por ese acuerdo, lo que implica seguramente varias reuniones, implica tiempo, implica mucha paciencia, mucha perseverancia, persistencia, y eso lo tenemos tanto usted como nosotros y la senadora. Queremos conversar con usted como lo hemos expresado públicamente, hoy lo reitero.